Música de Sabor Antes que salga el sol, no, 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 no Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugar a dos Antes que salga el sol, escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugar a dos Antes que salga el sol, escápate conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vamos a jugar a dos Antes que salga el sol, escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugar a dos Antes que salga el sol, quiero tenerte, besarte, tocarte, tomarte el pelo, ponerte, sacarte Música de Sabor Escapate conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vamos a jugar a dos Antes que salga el sol, escápate conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vamos a jugar a dos Antes que salga el sol, quiero tenerte, besarte, tocarte, tomarte el pelo, ponerte, sacarte Y de esa forma poder, dejarte, perdita Soy yo Dale chicas, cabecito, menealo Vente conmigo, 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 vente conmigo ¡Gracias!